el lino fc de carrocería sanabria que se va con rumbo a la ciudad de loja vemos aquí este bonito bus que se encuentra de salida desde la ciudad de ambato desde carrocería sanabria aquí vamos a conocerle aquí todos los detalles todos los acabados que nos presenta esta unidad aquí el acceso hacia la unidad como podemos ver todo lo que es la parte del graderío los acabados la puerta también que es abatible hacia la parte interna de la unidad y vamos a conocer aquí la parte del salón de pasajeros de esta bonita unidad nos encontramos en la parte interna donde podemos aquí apreciar todos los detalles todos los acabados y la comodidad sobre todo que nos presenta el hino fc de carrocería sanabria como vemos aquí los asientos con sus respectivos cinturones de seguridad los apoyabrazos portavasos y todos los detalles con una capacidad de 30 pasajeros un bus sumamente cómodo con destino a la ciudad de loja y aquí podemos apreciar desde la vista posterior todos los detalles también las cortinas en color rojo la parte superior las luces también que podemos aquí ver y visualizar en este vídeo que estamos realizando desde la ciudad de ambato la del pasillo igualmente en las acabadas del piso todos estos detalles que carros en carrocería sanabria nos está presentando acá tenemos las pantallas los televisores aquí en la parte intermedia y uno en la parte frontal porta equipajes aire acondicionado también lo que es la parte de calefacción y con todas las comodidades que un hino fc presenta para la ciudad de loja que en pocos minutos ya sale hacia el sur del país y aquí vamos a mostrarles la cabina como tenemos aquí en este vídeo la puerta es tipo corrediza aquí la presentación de la puerta de la cabina completamente sellada con todos los espacios que nos presenta esta carrocería la parte superior del techo salidas de emergencias las cámaras internas de la unidad y acá vamos a mostrarles lo que es la parte del tablero donde tenemos aquí todos los mandos todos los accionamientos adicional también dos asientos que podemos aquí apreciar la parte superior también temas de iluminación sistema de audio y todos los espacios que tiene esta bonita unidad en hino fc el tablero como podemos ver todo lo que es la parte también del control un panel táctil para las diferentes funciones internas lo que es la parte también del dvd o la radio control del aire acondicionado y las botoneras respectivas para las diferentes funciones que nos presenta esta unidad sanabria innovación en carrocerías vemos aquí también los acabados del tablero todo lo que es la parte del diseño también nuestro costado izquierdo tenemos más accionamientos lo que es el control de los retrovisores del desempañador del parabrisas y el control también de lo que es la parte de el parasol acá tenemos el parasol el rutero electrónico aquí en nuestra parte izquierda y todos los acabados que podemos presentar en esta unidad también tiene lo que es la puerta del chofer el acceso nuestro costado izquierdo aquí tenemos la puerta del chofer igualmente con todos sus servicios acá el graderío para poder acceder hacia la cabina un bonito y no fc que nos presenta carrocerías sanabria en esta ocasión y vamos ahora en esta ocasión vamos a conocerle por la parte externa para mostrarles todo lo que es la parte de los compartimientos los bodegas que tiene esta unidad ya que todas estas bodegas funcionan mediante aire controlada desde la desde el tablero de la cabina aquí podemos apreciar todos los espacios y los acabados también que tenemos aquí en la parte interna esta bonita unidad mini y no fc como podemos ver aquí sistema de luces la parte neumática y todos los detalles acabados del piso los laterales tiene que la parte interna más espacio adicional que lo han dejado aquí en el interior de esta unidad arros niquelados y pasando hacia la bodega posterior y acá tenemos también más espacio y lo que es parte de la bodega como mencionamos de esta parte adicional se conecta con la bodega delantera para tener mayor amplitud en lo que es temas de bodegas de esta unidad y un bonito y no fc vamos a mostrarles la parte ya desde espalda la parte posterior de la unidad vemos aquí todos estos detalles que carrocería sanabria nos va presentando en cada una de sus unidades en esta ocasión un hino fc para la ciudad de loja cooperativa vil cabamba y aquí tenemos lo que es la parte de lo que es iluminación posterior todas las luces todo lo que podemos de aquí apreciar los diseños también los cortes de pintura de esta moderna unidad y aquí ya nos encontramos de nuestro costado izquierdo donde también podemos ver y a visualizar también todo lo que es temas de acabado los cortes de pintura los relieves también que vienen en esta unidad aquí como mencionamos viene con aire acondicionado la parte superior del techo tenemos el termo king la puerta del chofer y los relieves que podemos de aquí apreciar de esta bonita unidad y no fc carrocería sanabria de la ciudad de ambato presentándonos esta nueva unidad